El Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes recuerdan a los miles de usuarios que acostumbran utilizar la Ruta 34 en la Costanera Sur, sobre todo en estos últimos meses del año que dicha ruta se encuentra en condiciones óptimas de seguridad luego de una inversión de 4.700 millones de colones. La Ruta 34, la Costanera Sur, es uno de los principales corredores viales que tiene nuestro país. Recordemos que esta carretera es un punto de acceso a los principales puertos del Pacífico y del Atlántico de nuestro país y sobre todo en los últimos meses del año es una carretera que tiene un incremento muy importante del tránsito tanto de mercaderías de carga como también de personas que se desplazan a zonas turísticas en estas zonas del país. A lo largo de 61 kilómetros entre Palmar Norte y Dominical, con mantenimiento preventivo se colocaron cerca de 70.000 toneladas de mezcla asfáltica, una sobrecapa de 5 centímetros de espesor y posterior a un saneamiento de la superficie de ruedo en todos los sentidos. Tiene playas y sitios turísticos tan bonitos y que muchas personas lo visitan en esta época. De acuerdo con los análisis que se hicieron en las inspecciones de esta ruta, ya hace algunos meses la ruta estaba en muy malas condiciones y ya comenzaba a presentar importantes deterioros en su estructura de pavimento, con lo cual el CONAVI toma la decisión de realizar una importante inversión con mantenimiento preventivo y el recarpeteo de la superficie de ruedo con el objetivo de, por un lado, evitar un mayor deterioro de la carretera y la necesidad que podría eso generar en el futuro de una mayor inversión. También se trabajó en aquellas zonas con algún desperfecto o falla, con el fin de aumentar su vida útil. Y por otro lado, realmente garantizar que la carretera está en óptimas condiciones. Y es así como se ha hecho sobre este corredor una de las mayores inversiones en mantenimiento vial del año 2016 donde el CONAVI ha invertido 4.200 millones en la colocación de mezclas asfálticas, tanto mezcla convencional como mezcla con polímero y además 500 millones también en la instalación de demarcación horizontal del tipo termoplástico y también la instalación de una muy importante cantidad de captaluces. Esta demarcación y este señalamiento de captaluces, que son una importante inversión, generan un cambio significativo en la seguridad vial de esa ruta porque, como sabemos, ese corredor tiene relativamente muy poca iluminación. La visibilidad será mucho mejor con todo lo que se colocó en esta ruta. En la carretera, con lo cual esta demarcación colocada genera una mayor visibilidad y condiciones de seguridad para transitar a lo largo de la ruta. De tal manera que es importante que el país conozca estas tan importantes inversiones que el CONAVI está haciendo en la red vial nacional y mejorando cada día el estado de nuestra red vial nacional pavimentada para garantizar un mejor tránsito vehicular, tanto de mercaderías y personas, pero también una mayor seguridad en el tránsito por nuestra red vial nacional. Toda la región brunca se ha vuelto en los últimos años de gran atracción para el turismo, tanto a nivel nacional como extranjero, por lo cual las mejoras en las calles son vitales.